Amarillo Cambia tu casa, cambia tu vida ¿Y tú? ¿Qué color eres? Color, llena tu espacio de ti Para ser bella, no hay que ver estrellas Ven al especial mujer de Farmacia Saumada Multivitamínico GNC, 5.990 pesos Extreme Lean GNC, 12.990 pesos Dos por uno en Solares, combínalos como quieras Farmacia Saumada, te cuida mejor sin pagar de más En la cabina Activia muchas mujeres aceptaron contarnos Cómo disfrutan un verano sin hinchazón Cuando tú me recomendaste Activia yo no te creí ¿Por qué no me creíste? Porque eres muy flaca La delgadez no tiene nada que ver con el tema de la hinchazón Yo opté por tomar Activia y vi resultados Y yo por eso estoy acá, porque yo quiero compartir Pero yo al principio yo no creía No, es que nadie cree, pero uno tiene que probar Y ser constante para darse cuenta de los resultados que uno obtiene ¿Y sabes qué es lo más importante? Que uno se siente cómodo Cómodo con lo que uno supone Siente el verano con Activia Siente a pleno tus emociones Marinela presenta congelados Congela tus pastelitos Marinela y podrás ganar Skyrunners, longboards o bicicletas todos los días Además si no ganaste ingresa el código que aparece en los stickers al interior de los envases en marinela.cl O envíalo por SMS al 6600 Hay cientos de premios sorpresas esperando por ti Marinela, las caras que te faltan Innovación en coloración Excellence Creme de L'Oréal Paris crea la primera coloración con Prokeratina Gracias a su tecnología introduce Prokeratina al interior del cabello Dejándolo perfectamente protegido y más brillante Mi cabello más fuerte, mi color lleno de vida y sin una sola cana Nuevo Excellence Creme de L'Oréal, ahora con Prokeratina Porque tú lo vales Pase, pase caserita, lléve, lléve, ¿no va? Ese está rico, mire cómo sale Caserita roja, madurita, dulcecita, la manzana ¿Cuánto kilo le damos? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Especial para el Trudel? Sí, por caserita sirve toda esta Red Compra, vive con ella Gracias Que nada interrumpa tu verano Todo lo que necesites, hazlo con Movistar Banda Ancha Móvil Desde 9.900 pesos Y Modem, costo cero Vive un verano conectado Movistar, compartida, la vida es más ¿Qué mujer no se ha dejado llevar por una tentación? Comenzó Tentaciones Salcobrán Ven por una tentación a solo 990 pesos Hay 5 opciones de belleza para ti Elige la que más te guste No te pierdas Tentaciones Salcobrán Salcobrán, llena de vida No te pierdas Tentaciones Salcobrán Gracias.